Por el partido único de la primera fase de los play-offs de ascenso de la Serie B de Italia, el Cagliari de Gianluca Lapadula le ganó como local por 2-1 al Venezia. El delantero nacional fue titular junto al partido cumpliendo una buena actuación, esperando que el Bambino llegue en óptimas condiciones a los partidos de la selección peruana, aunque cabe la posibilidad de que no sea titular frente a Corea en caso de jugar el partido infinitivo para ascender a la Serie A. La cosa es que Gianluca Lapadula llega muy dulce con el gol. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.